Música Pobladores de Ayapa continúan en sus labores de limpieza y escombreo, de lo poco que quedó de lo que un día fueron sus casas y negocios, tras el paso del huracán Iota con el desbordamiento del río, lo que provocó en gran magnitud estas afectaciones. Doña Yocana Pérez perdió todo su negocio y nos comenta un poco lo sucedido. En lo que teníamos en bodegas, porque lo que se fue en realidad, lo que eran bebidas, lo que hacía el saco, lo que eran bebidas, y lo que es la parte de la agropecuaria, perdimos lo que es medicina veterinaria para ganar, como pueden ver es la que está enfrente ahí, y las bodegas que se hicieron en esta vez. Hay que construir de nuevo, pero hace un tiempo, pues, por entrar, se controla esto. Pues algunas personas sí perdieron casas y cosas materiales, otras pues no solo se inundó las casas y que se nos mojaron las ropas, colchones y cosas así. La destrucción es evidente en esta zona del país, con el paso de este huracán Iota, donde los pobladores no salen de su asombro. Otros estragos que se registran es en el municipio de Bocay. Muchas familias también acá lo perdieron todo. La verdad que fue algo muy sorprendente. ¿Sorprendente? ¿Sorprendente? Porque mi concepto, pues, pude, quise capear, pero lo que más me enfoqué fue en sacar a mi papá, como una persona de mayor edad, mis hijas, salir... Es que la verdad que fue en menos de 20 minutos, fue la crecida y no nos dio chance de nada, de nada. Quise capear algo de la pulpería, pero al final de cuentas, que me empaque y siempre se me lo llevó. Ahí quedó aterrado debajo de toda esa tierra del río. Todo eso que miren ahí, ahí hayan raptor, hayan bebidas, hayan todo. Desaterrando quizás, tal vez algún poco podemos recuperar. Vitrinas, se me dañaron los frisos, se me quebraron las vitrinas. Todo lo que... Todos mis machetes de trabajo. Todas las casas que están a la orilla del río están en peligro. Y se la llevó, o sea, pues varias casas se quedaron destruidas. ¿Y la suya, personalmente? La suya también, yo tenía una casita que tenía allá, al otro lado donde mi papá, se la llevó, después el deslave se la rastró y pasó llevando todo a mi papá. ¿Sólo hay pérdidas materiales, no hay pérdidas humanas? No, solo cartas de materiales nada más. ¿Y donde usted habita, se le metió lo que es parte del agua del río? Ah, sí, llegó hasta la mitad, y a la mitad de agua y de nodo. Perdimos ropa, mesas, roperos, camas, y ya como ustedes ven, pues el patio, era casi por la parte de allá, como tres metros se fueron de patio, y todos los árboles que estaban ahí también se fueron a letrinas, la casa se llenó hasta esta parte de aquí, y pues se han perdido muchas cosas, provisión que quedó adentro, todo porque salimos rápido, porque el río, en la mañana que nos levantamos a las cinco estaba así como está ahorita, pero en tres horas eso fue. Las necesidades de estas personas son grandes, sobre todo el de reconstruir sus casas, donde hoy piden ayuda, así como una posible reubicación en un lugar que no sea tan vulnerable. Y para eso se necesita el apoyo de las autoridades y del gobierno, para que las familias puedan ser reubicadas, pero en zonas que la gente pueda sobrevivir y que pueda trabajar. Con la colaboración de David Palacios, este fue un reporte de Sandra Martínez. ¡Gracias!